Ayer estuvimos reunidos los 221 alcaldes con los dos candidatos finalistas a la presidencia de la república, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lazo. Hemos escuchado detenidamente cada una de sus propuestas, propuestas muy coherentes, pero lo principal que nosotros estábamos buscando es la manera de cómo, o la alternativa que van a presentar para que los recursos que a nosotros como Mugat nos están adeudando se nos puedan ir entregando de a poco. Tengo entendido que ayer el señor presidente de la república ha hecho un manifiesto en donde prácticamente hasta que él deje su mandato o termine su mandato pues se iría igualando todos los rubros que a nosotros nos adeudan. Eso es muy gratificante porque en base a eso nosotros también podemos planificar y coordinar ya las actividades que las teníamos previstas desde hace algún tiempo atrás para de esa manera ir cumpliendo con nuestro plan de trabajo. Precisamente eso de transferencias. Si es que las cosas son así, como el señor presidente de la república lo ha manifestado, es excelente, aspiramos de que se cumpla. En el momento de que se cumpla nosotros ya iremos priorizando las cosas. Tenemos varios proyectos listos para poderlos ejecutar, otros que están en proceso como por ejemplo el malecón de la tercera etapa, el malecón Guayacupuyo en su tercera etapa. Están ya en los próximos días para entregarnos los estudios para la construcción del nuevo camal municipal. Tenemos adicional los estudios que se están realizando para la regeneración urbana que el día de mañana nos harán una presentación ya de cómo va a quedar nuestro puyo, la zona céntrica, la zona de expansión. Y entonces en ese sentido todos estos recursos que nos llegan a nosotros nos servirán de mucho para ya ir programando las actividades que tenemos que ejecutar. Son propuestas coherentes, como lo dije, alcanzables. Alcanzables. Aquí no existió demagogia. Si nosotros hubiésemos visto como alcaldes demagogia, se los dijera en este momento, sabe que tal candidato ofreció esto y yo estoy seguro que no lo va a poder cumplir. No, pero han sido muy coherentes en sus propuestas y nosotros aspiramos como el que más se nos cumpla, más que todo para nosotros cumplir con el cronograma de trabajo que teníamos establecido. ¿Esto les lleva a tomar partido por alguno de los candidatos? Todavía no nos hemos decidido a nada, sí, pero ya seguiremos analizando en estos próximos días y pues nosotros daremos el apoyo a quien realmente nosotros creamos que le va a hacer bien al país, que le va a hacer bien a las diferentes instituciones y por supuesto le va a hacer bien a todas. Estoy preocupando de toda esta situación que está sucediendo acá en la ciudad de Puyo, estoy organizando ya una reunión tanto con Policía Nacional como con el Ejército. Yo creo que debemos volver al tiempo donde se realicen patrullajes conjuntamente Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano y nuestros compañeros del Real Municipal con la finalidad de darle seguridad a nuestros ciudadanos por los diferentes sectores de la ciudad. Pero ya depende de nosotros como ciudadanos también. Existen un sinnúmero de bienes inmuebles que lastimosamente los propietarios arriendan a gente sin conocerla, sin conocerla, sin saber sus antecedentes y eso permite pues de que la inseguridad crezca acá en nuestra ciudad. Hemos conversado ya con el Coronel Rodrigo Tamayo quien está al frente de la seguridad ciudadana de acá, pues de Puyo y en ese sentido para nosotros proceder a hacer las adquisiciones de muchas más cámaras, de manera de que nos permitan ir cerrando circuitos, tener nuestra base de control acá del ECU-911 y de esta manera darle mayor seguridad a toda la ciudadanía. ¿Algún trámite avanzado en relación a descentralizar la sala operativa del ECU-911? ¿No depender de la ciudad de Ambato, sino operarla directamente acá en la ciudad de Puyo? Si nosotros lograríamos o si se cumpliera ese ofrecimiento por parte del gobierno de entregarnos los recursos, créeme que eso sería lo primordial que tendríamos que hacer. Descentralizar para atender directamente las llamadas de emergencia nosotros acá como ciudad de Puyo y de esta manera pues atender con mucha más agilidad cada una de las llamadas. Aspiramos eso, eso implica una fuerte inversión de recursos, pero si nosotros tenemos los recursos ya en los próximos días, tenlo por seguro que nosotros lo vamos a aplicar.